¿Mi Kemón al Volante o...? No sé si Kemón al Volante No sé si Kemón al Volante Sí, yo digo que es, este, cosa de Kemón al Volante Pero si quiere aquí también, este, explayarse, Doc Yo también, este, luego me... Tajo mis frustraciones, es como mi psicólogo, Doc Ah, cabrón El podcast es mi psicólogo, ya no tengo que pagar, este, cientos de pesos Tengo dos Kemones, wey, pero no sé si... El otro, hay un Kemón... Yo creo que ese Kemón lo voy a subir ahorita Un poquito más adelante, nada más que pase un poquito más de... De podcast Porque no es, no es nada relacionado con videojuegos Nada relacionado con estos Y ya sabemos que nosotros a la mitad dejamos de hablar de videojuegos Nada más los mencionamos al principio Porque los pagan por ellos y ya... Si no, de un wey que... Yo le podría llamar celo profesional En una tarugada que es... Ay, miren lo más... ¡Más chiquitita! No, la Miku, Doc Así debería tenerla usted Así lo tengo, ¿la quiere ver? No, Doctor, muchas gracias ¡Mmm! Ay, está rico Pero bueno, vamos a hablar de esta situación De juegos... Habíamos mencionado de juegos de pelea que hemos probado Ah, me parece bien En particular, pues de Street Fighter Yo a la edad, pues... Lo conocí desde muy mocoso ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿Dónde se estrenó con Street Fighter? Híjole, en Arcade Su primera vez En Arcade Me creaste que fue en Arcade Y lo conocí... Y conocí precisamente el Uno El Uno El Uno A mí no me tocó el Uno Conocí en Uno Que era... Este... Una experiencia chida Que a lo mejor ahorita no puedo explicarle a ustedes Lo que nos están escuchando No nos ven Era de... De... El... Bueno... La palanca Mejor dicho En Arcade Era así como que... Como dejarla Para que se moviera hacia arriba Hacia abajo Para hacer el Aduken O sea, ahí no había... Esos movimientos que ahora todo el mundo conoce Como que es el... Abajo, adelante, abajo Para sacar el... El... Shoryuken, por ejemplo ¿No? O la Aduken que era este... De abajo hacia adelante Tiene esta lista como de... Combos o de... Movimientos especiales No existía... No, no, no había nada Nada más era este... Frotar la palanca hacia abajo Como si fuera la lámpara... Este... Mágica Maravillosa Un desésito así La... 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 como el Art of Fighting, Art of Fighting o el Fatal Fury, yo me acuerdo que el 2, pero ya habían salido, no, no, de hecho fueron el FANTASY STREETO y FANTASY STREETO y FANTASY y si el FANTASY STREETO fue como 91 y los otros fueron como 93, el FANTASY STREETO el FANTASY STREETO y el FANTASY STREETO y FANTASY STREETO y FANTASY STREETO el FANTASY STREETO fue mucho después, no, no, después, eso es hasta los 90 y tantos, 94 creo que fue el primero, no, pero me refiero al Art of Fighting, porque se había otra copia de FANTASY STREETO y FANTASY STREETO y FANTASY STREETO y FANTASY STREETO es que después de STREETO 2, como que causó ese boom y ya todos querían ser STREETO y ya, que no mames, el juego está bien chingado y todos sacaron su STREETO a mi un juego que me dejó, perdón, no quiero menestersear a STREETO, me dejó un juego gráficamente creo que es WITTERO FIGHTERS, WITTERO FIGHTERS, ese que era ya como el 3 y Tekken, como que era la competencia, no, WITTERO FIGHTERS, WITTERO FIGHTERS con Tekken, osea, el yo fue el pedo y acá en la pelea, es que el yo pelea es en 3D, exactamente, y acá el pedo era el STREETO FIGHTERS con Mortal Kombat, y con KIDO FIGHTERS ya lo escuché, KIDO FIGHTERS nunca le tocó, nunca le llegó a los pedos, en México sí, en México yo me acuerdo que había güeyes super clavadísimo en la vida, no, 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 esperen, 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 vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de STREETO FIGHTERS, y todos los títulos que salieron alrededor de STREETO FIGHTERS, porque KIDO FIGHTERS salió mucho después, pero salió también basado en lo que fue STREETO FIGHTERS, pero ya no era como que la competencia directa de STREETO FIGHTERS, sí, totalmente, y eran los que jugaban STREETO FIGHTERS y los que jugaban la KIDO FIGHTERS, no, porque ya había salido el STREETO FIGHTERS 2, ya había salido STREETO FIGHTERS 2 TURBO, ya había salido el STREETO FIGHTERS 2 TURBO ALPHA, no sé qué madre, y no sé qué tantas chingaderas más había, que ahí fue donde inventaron eso de los combos, por todas las, los, como bien lo dijo una vez este chinguito, de estas fallas, ¿cómo se llaman?, los bugs, de que enfrentabas varias veces de todo y se quedaban trabados y sacaban muchos poderes, ¿no?, y ahí fue la invención de esta parte. Este, nada más como, paréntesis cultural, si fue en el 92 cuando salió ART OF FIGHTERS, STREETO FIGHTERS 2 salió en el 91. Ya ve, ART OF FIGHTERS 2 salió en el 91. Ya ve, ART OF FIGHTERS. Por eso, ART OF FIGHTERS salió en el 92, yo le dije que primero salió STREETO FIGHTERS 2. No, por eso, o sea, aterre, aterre, salud, salud, salud. Ya se está violentando. Ya se nos vamos a dar en un hospital. Un hospital, no, para qué veras. No, tú nos empiezas a poner locas usted. Acá me da de tomar esta chingadera, ya le dije que no me gustan las piñas coladas porque se me sale lo gay. Pero usted insiste, no, yo hablo de que, o sea, sí, definitivamente estamos de acuerdo en que lo primero que salió, el primer juego de peleas fue STREETO FIGHTERS, el 1. No el primer juego de peleas como tal, hubo juegos también de peleas anteriores a esto. Pero ya el primer juego que tuvo esa mecánica de hacer los poderes y cosas de estas, el que revolucionó fue STREET FIGHTERS 2. O sea, ok, STREET FIGHTERS 2 fue el primero. En el primer juego de STREET FIGHTERS 2 empezaron a salir un buen de, digamos, no quiero decirlo clones, pero juegos que se basaban en la temática de hacer este poder, o hacer este cierto movimiento para que saliera. Y las mismas, y las mismas, o sea, técnicamente todo en cuanto a la pelea, no, de rounds, de tiempo, de instante, todo, y poderes. Pero, a lo que, a las discusiones de, o sea, ok, estamos de acuerdo en esa parte de que ART FIGHTERS salió un año después. A lo que usted mencionó hace rato, que digo, no, no es mentira, que salió a la par, fue KING OF FIGHTERS. KING OF FIGHTERS salió como 4 años. No, no, yo le dije que KING OF FIGHTERS salió como 94. El personaje también es de SNK. Pero es ART OF FIGHTERS y se me fue el nombre de otro. Fatal Fury. Como que la mezcla de estas dos dio KING OF FIGHTERS. Tenían que hacer un pinche bobo chingón para darle competencia a su fighter, porque eso es lo que le estoy diciendo. ART OF FIGHTERS y FATAL FIGHTERS no le daban competencia a su fighter. El único que salió, y salió años por eso, es ART OF FIGHTERS, es ART OF FIGHTERS. KING OF FIGHTERS ya fue el que salió, o mejor dicho, como se dice, fue una combinación, una fusión así como Goku y Vegeta. Y le partió así, le partió la madre a sus fighters. En su momento hubo güeyes que jugaban Street Fighter o que jugaban KING OF FIGHTERS. Era muy raro que hubiera un güey que fuera bueno en los dos. Podría haber, pero era muy raro. O sea, o güeyes que se especializaban en Street Fighter o güeyes que se especializaban en KING OF FIGHTERS. Pero para hablar de este juego, ¿por qué no estamos debrayando en esto? Vamos a presentar esto que es la taberna del gamer, ¿no? Ya estamos a terminar. Ya estamos a terminar. Antes de que se me olvide. Cuando llevamos siete minutos. Pues ya le puedes, chavos, está conmigo. Vamos a iniciar esto que es la taberna del gamer. Salud, salud, salud. Claro que sí. Y... Mmm... Me encanta decir esto. Aquí... Iniciamos. Bienvenidos a la taberna del gamer. Comenzamos. Pues bueno, estamos hablando aquí de esto de los juegos, ya aventamos un rato, ya nos aventamos un rato, nos aventamos las botellas, los hielos... Pero me contaba entonces usted que su primera experiencia fue con el Street Fighter 1 de Arkay. Así es, el Arkay. Por ahí más o menos, digo, para que le echen cuentas ahí en internet, ¿como en qué año fue? Híjole, fue como a finales de los 80's, yo estaba apañalendo, y... Ya era un vago, no, acuérdese que todos los que iban a las máquinas eran unos vagos. Ah, el que era vago era mi carnal, el mayor, ese sí, lo mandaban por las tortillas y me jalaba a mí, y me decía, vente, vamos, te iba, todo pendejito, y me acuerdo porque estaba muy rico, y él se ponía a jugar, me decía, al principio el desgraciado, que en sus anécdotas el desgraciado me llevaba a las tortillas, y como estaba la tortilla justo enfrente de la farmacia, y me decía, fórmate, y yo te había formado, y se iba a jugar, entonces en una de tantas, o sea, sin querer, o sea, pero yo no sabía que había en esos aparatos, o sea, no me acuerdo, yo me quedaba fumando, y dijiste, pues ves, tu farmacia, y sabías que iban, yo le tenía miedo a la farmacia, porque allí es donde compraban las keringas, las tacciones, y decías, yo nada más te había así, no, ni madre, este hoy, ¿por qué se va voluntariamente para allá? Yo sí me quedaba sospechado, te pasaban cosas, no pensabas cosas malvadas, pensabas cosas malas, cosas dolorosas, y decías, ahí significa dolor, ¿no? Ya, 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 era lo único que te pasaba por la cabeza, ¿no? Y como bien dijiste ahorita, ¿no? Y decías, ay, güey, este güey se metió allí por algo, o sea, no es por... y un día fui con mi mamá, y veo que hay un montón de chavos, me quedó sorpresa por que estaban haciendo su escapade, y entre lo que mi mamá se mete, entonces doy la suerte de la mano, lo pongo a ver ahí, y veo que se me viene, pues, y me quedo, ah, yo tengo dedos en mi casa, aunque aquí se ven más chingones, ¿no? Porque, pues, en mi casa tenía, creo que ya estaba el Nintendo, sí, ya estaba, creo que ya estaba el Nintendo, y este, yo me quedé así de, y en eso había una maquinita sola, y la típica de todo morrito, ¿no? Me llegaba, me ilustiraba, y me pegaba así de, me subotaba, y jugaba en esa, no me acuerdo ni qué titular era, pero yo, ah, tú, como la de mi casa, y yo me ponía a disque a jugar, porque yo no sabía que se tenía que echar dinero, y hasta que un día, este, fui con mi carnal, la típica trampa de, pues, vámonos a las tortillas, güey, te formas, y le dije, no, no me voy a fumar, güey, no, fórmate, no, no me voy a fumar, y es más, le voy a decir a mi mamá que siempre que nos venimos a las tortillas, entonces, tú me formas, y este, y le vienes tú para acá, no, 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 no le voy a decir, no sé, pues, me quedó, no, bueno, vamos a jugarlos, y me dijo así, y ahí conocí un juego también, de aquella época que se llamaba Dinosaurio Historic Island, no sé si lo he llegado a jugar, no sé si lo voy a usar porque es un juego muy bueno, y de hecho ya está en Back to the Game, uno de los primeros videos, que es un juego de dos avionetas, que van a una isla prehistórica, y se enfrentan contra a este, ¿cómo? Dinosaurios, precisamente, cada vez, ¿no? y vas por misiones, ¿no? entonces, este, lo jugamos, me gustó mucho, y yo no lo agarrabo como ahí, porque si me gustaban los Dinosaurios, y de ahí tengo mi coñequita, y de otro lado estaba la maquinita que siempre estaba atascada, siempre estaba atascada, y yo se le digo, ¿por qué está atascada esa maldita máquina? ¿no? ¿por qué hay tantajín? ¿por qué hay tantajín? ¿por qué hay tantajín? ¿qué hay? y ya cuando me voy a sumar estaba la de... GALS PANIC definitivamente sí, que estaba esta, que es GALS PANIC, y este... pero no, también había otra maquinita porque eran tres, y de otro lado también estaba el FIGHTER y también había mucha gente, y fue uno loco, conocí este FIGHTER tiempo después, ya cuando salió precisamente este FIGHTER 2, ya estaba ya un poquito crecido yo, ya me venía de la primaria, y era como que solo, y pasaba por ahí, y era como si no, pues vamos a ver las maquinitas, ya habíamos el FIGHTER 2, ya sabes, el BOOM, todos los monritos de la primaria y más los más grandes... Ah, para que yo era el FIGHTER 2, este, BOOM, BOOM, como que el mundo cambió después de eso, eh mucho de la criticará CAPCOM, pero la neta ha lanzado juegos que cambian la industria híjoles, la verdad es que sí, este... y bueno, ahorita lo tenemos en... el claro ejemplo con RASEN ABRALS, ¿no? con RASEN ABRALS, que cambió también este... la industria... la industria, eh... no, la industria al menos... de... creo que al menos CAPCOM ha sido también este... yo creo que junto con Nintendo por ahí, de los que más han cambiado, han más influido en la industria, para que sea lo que es el guiador, ¿no? Sí, yo... yo siento que sí es una de las grandes... que no deberían de... desaparecer, eh... que se han creado grandes juegos, eh... que en verdad son... y ha revolucionado mucho, por ejemplo, en Street Fighter con su forma de juego, wey... y fue la primera... compañía... que... como indirectamente ya nos vendía DLC, wey... con su Street Fighter 2, Turbo, Turbo Revival, este... New Challenger... es la madre de... eran los primeros DLC, no... eran los primeros DLC, y ahí vamos a comprarlos, ¿no? o a jugarlos, ¿no? no los compramos, porque estaban en arcade... pero luego sí salían, ¿qué? en Super Nintendo... sí, yo... la primera... mi primera experiencia, mi primera vez con... en Street Fighter, fue en arcade, este... yo ya jugué en 2, este... me imagino que en la misma... no, no te ibas para acá, ahora te ibas para el otro lado... eh... fíjese que... al final de... la calle aquí donde está este... la taberna... al final mi tío tenía... una... verdulería... este... y se compró una maquinita, y tenía Street Fighter 2... que venías hasta aquí... este... y como me traían con... mi abuelita ya, este... todas las tardes... era de que... pues de ahí, este... mi primo, este... iba así como... vamos a jugar... y así... pues bueno, vamos a jugar... y me ponía mi... en ese tiempo era un guacal... para que alcanzara los botones, porque estaba muy morrito... se vean altos... este... y no lo alcanzaba, la verdad... si lo sincero, era una pirinola ahí... y... pues me ponía mi guacal... y ahí nos ponía un celular, porque mi primo ya sabía... hacerlos gratis, ¿no? también... este... de que... a sacar los juegos gratis... pues ya se sabe... a ver, cuéntenos cómo es eso... abría la maquinita y le movía... creo que una palanquita... la verdad, no me acuerdo así bien... estaba en el Kinder cuando empecé... no... es que yo pensé que... o sea, los que éramos mañ... bueno, yo no... nunca lo hice... o sea, voy a hacer unas turistas, nunca lo hice... pero sí hay gente mañosa que... que... pirateaba esto... o cómo se hacía esa... trampa... algunos le metían un ganchito... un alambrón... para empujar esa... esa palanquita... y le dieran créditos... otros metían... yo la verdad, no vi si funcionó o no... el de la moneda con un orificio... le metías un hilo... o le amarrabas un hilo... y la jalabas... echabas la moneda... y luego la jalabas... a mí me tocó ver... que le echaban esas de... las chalupas de la luz... esa... era la otra... o sea, le quitaba las de esas cositas... circulares... que traían... las chalupas... para que metas los cables... los cables... se las quitaban y las echaban ahí... en lugar de monedas... también... la verdad... ese era el más típico... lo hice... pero pues... cuando iba a jugar con mi primo... pues como... mi tío era el... el changarro y eso... y luego lo dejaba ahí... este... de que... cuida en lo que... pues yo me voy a este... hacer otras cosas... y ya me hablas y llega gente... yo voy a venir... a dar verdura... ese es el tío... ah... yo voy a repartir... a repartir la verdura... carnaaa... hijo... que bárbaro... mientras mi primo... que asco... que asco... mientras yo y mi primo... pues nos ponemos a jugar ahí... este... Street Fighter 2... que era el... maquinta que tenía... bien inocentes los dos chavitos... ¿no? ahí jugando... y el primo ha sido... ay... de que a mi sobrino... y a Neco... allá en la verdura... en la... no... no le llamame... la verdura... ¿como le llamame? caudería... y yo que... repartiendo el... el plátano... ah chingada... es barbinería... me lo gustan... le doy el dominico... chalo... y le digo... y así fue como... empecé a jugar este... la verdad... ahí el... tranquilo... la mano... que se vaya... que se vaya... que se vaya... bueno... no me voy a hacer... no me voy a rogar... no me voy a hacer de rogar... bueno... síganos... contando lo que ustedes escuchan... síganos... ahí para que escuchen... no... bájalo... este... para que se les antoje... este... como le digo... pues este... siempre que íbamos... este... como del kinder... este... llevo a mi mamá... con mi abuelita... porque ella se... mi mamá se iba a trabajar... este... y me dejaba... el cuidado de mi abuelita... pues antes de llegar con mi abuelita... le decían... déjame aquí... este... tantita jugar con mi primo... y pues ya nos quedábamos ahí... a jugar un rato... este... y ya... después ya me quedaba... mi abuelita... no... pero... fue... la... primera vez que jugué... y la verdad... como no le sabía eso... nada más que movía esos botones... a lo loco... el único que usaba... era blanca... que una vez le apretabas... este... el puño... y ya sacabas el ataque de... electricidad... y ya con eso... o sea... era el único que la neta... agarraba... porque se me hacían más fácil de manejar... o sea... no sabía que con la media luna... y que como... no... este fuerte no sacó esos... este... el 2 sí... ya lo traía... no todos... no todas las autoridades... tenían ese dedito... ah no... o sea... no todas... había unas que sí venían... hasta con sus postres... y si venían en la parte superior... si no más recuerdo... de verdad no me acuerdo... como eran las autoridades... o dentro de la... bueno... donde está la pantalla... en el canal... de cómo sacar los poderes... de verdad... no recuerdo... donde sí te lo... te lo aseguro... no creo que lo tuviera... pero... donde sí te lo aseguro... que vendría... que vendría... es precisamente... en War Heroes... y este... fue... Fatal Fury... War of Fighting... uno de sus dos... en eso sí venía bien... es decir... que no sacamos poderes... porque venía también... yo no recuerdo... que... si lo traían... y... me fijaron... no... yo no recuerdo... vaya... que sí... estoy mucho tiempo... en este tipo de... no porque fuera vago... en el SinFighter... nunca me consideré vago... pero... este... ya después... cuando... dos... tres años después... que ya como que sí... ya iba a la primaria... ya me fijaba en todo... en el contorno de la maquinita... cómo estaba... cómo estaba hecho... todo lo que tenía... y sí me di cuenta... que estas... uno de estos dos juegos... no puse cual de los dos... últimamente... ya si dijera... que fue... de Fighting... no fue este... de Fatal Fury... si tenían ya los cómics... porque también... tenía anunciado precisamente... SinKai... SNK... en ese... era una estampita... así... alargada... ya no acordé... y en este lado... de todos los poderes... de una parte de los personajes... del lado derecho... de los otros... estaba... chida esa... pero no sé cuál... por eso te digo... que SinFighter... definitivamente... no lo traía... y ya después... este... lo que... me tocó jugar... el de Street Fighter... fue... como tenemos un... Nintendo... mis papás nos compran... el cartucho chino... de Street Fighter... el del Family... el del Family... exactamente... ese que... lo conectamos con su adaptador... a Nintendo... y después tuvimos Family... porque se nos desconoce... el Nintendo... tuvimos Family... y ahí lo jugábamos... y este... y era una versión... pues... de Street Fighter... a final de cuentas... no... pero no se estaba... con los dos botoncitos... no... tampoco podía decir... que era la mejor versión... no... yo la tuve... pero... de hecho... se veía bien pedorra... ajá... pero te entretenía... ya decías... ay güey... ya tengo mi Street Fighter... en la casa... ya no tengo que irme... las maquinitas... definitivamente... te doy mis felices... yo haberlo visto... en Arcade... y me pasó lo mismo... con Double Dragon... pero yo no era tan... de que... las gráficas... se ven más chidas... yo era de que... no puedo jugar... yo si era así... o sea... yo después de haberlo visto... en Arcade... los gráficos de Street Fighter... y los gráficos de Double Dragon... que eran mis juegos favoritos... en ese momento... y después de verlos... en Nintendo... dije... no mames... o sea... yo sí criticaba... las compañías... y hasta fíjate... me fijaba mucho en eso... porque hizo Double Dragon... el port... para Nintendo... la compañía... la compañía... una completamente... diferente... a la de Arcade... que era... Technos Japan... si no me recuerdo... este... yo la verdad... los criticaba... y decía... ya no vuelvas a hacer eso... este... en la Street Fighter... también cuando lo vi... dije... como es posible... de hecho... yo pensaba... que era el juego pirata... o sea... cuando hablaba... en esa entonces había un comercial de piratería... había un comercial de piratería... o sea... lo primero... lo primero que decía yo... este Fighter de Nintendo... es pirata... así te lo juro... y luego... yo emocionado... y te conté la nota... no sé si llegaste a jugar... este juego de Fighter 2010... ajá... eh... no escondía como una misión... este... no me gustó... y yo... cuando lo compramos... yo emocionado... porque dije... yo había visto el de Family... dije... no... qué culero... y luego lo vi en grande... y dije... este es el original... este es el original... se va a tener un bolito... qué tal... ese es el bolito... papá... cómpramelo... total que sí... me lo compró de cumpleaños... ya estuvo bien feliz... con el fin... ya cuando vi... el... la chingada... esto no es... no vino Ryu... no están los escenarios... esto es... qué pedo... pongo el juego en la consola... dije... ya voy a empezar a sudar... pongo el juego en la consola... y digo... no mames... ni siquiera lo hizo Capon... cómo está el pedo... no pues no... era un poco completamente diferente... yo ahorita no me fijaba... yo la neta decía... era así de que... tengo el juego... qué chido... que lo puedo jugar desde mi casa... era lo único que me interesaba... yo no me fijaba que... es que... bueno... obviamente había las muestras... de que... ah... obviamente se ve más chido allá... pero... era así como que... es que ya lo pago... ya no tengo que pagar para jugarlo... y aquí pues ya lo tengo... ya este... se fue el juego gratis... pues está más chido... todo el tiempo... y ya que no hay... no hay del wey ganando... o los gandallas que... trababan... los garadores... el traba... el nada... el que pateaba la máquina... el que la pagaba... el que la pagaba... el que le daba del putazo... de las palancas... a los botones... ahora ya sé donde yo... he aventado mis competencias... así... donde lo aprendo... y a ver... quiero que me digan... ya que estamos en esto... de Street Fighter 2... como agarraba la palanca... porque había de los que lo agarraron... así tipo copa... yo la agarraba así... con el... con la cabeza de fuera... de que palanca estamos hablando... de la... de la maquinita... ah... yo dije... no... estamos hablando... del arque... del arque... yo... porque había quien en el automador... así como tipo copa... adivino... no... nunca la agarraba... yo si la agarraba así... ¿como? no se pongan así... o sea... con el puño cerrado... como si se hiciera una puñeta... ándele... más o menos... para que entiendan los güeyes... no... no... no es para que se la haga... ay... yo me lo iba a sacar... no... 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 nomás es de... de forma expositiva... expositiva... wey... entonces... es como la... ya sabe... ya se va a decir mi diccionario... de... 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 del dracón... del dracón... no... este... autor... dracón... hasta... fue bien chingoño... pero... debería de ser... en vez de JJ Benito... debería de ser... este... y... y... dracón... y... dracón... no... yo lo agarraba... así... este... no se como podemos decir... como si fuera... como palanca de velocidades... de velocidades... hacia abajo... más como... no tan... agarrándole la cabeza al muñeco... ajá... pero... un poquito inclinado... no tan... tan... tan encima... si lo agarrabas muy de arriba... pues no... tenías esa... quedabas... pero... un poquito inclinado... y si tenías esa... de la... de la muñeca... y yo la neta... al inicio... pues... como le digo... estaba muy hinchadito... así... el otro... el otro... el de dos de dos... ¿cuáles dos es? dos... el que ponía... dos... no... agarra la palanca... dos dedos así... esa no me tocó... yo... así estaba más cabrón... así... pero es que... de pena... era el de... el de... el de... el de... el de... el de... era así... así... ahora vas mucho... no me tocó... como vas... como si agarran un vaso... con dedito... meñique de arriba... para la clase... si... si... había güeyes... que levantaban el meñique... yo creo que esos güeyes... no tragaban... ni así... como que estoy tragando... si... ya había güeyes... que levantaban el meñique... si me acuerdo eso... lo que si me llegó a tocar... eso ya estuvo... ya estaba más grande... ya estaba en la prepa... cuando había un... local de máquinas... este... cerca de donde estaba... este... que había güeyes... que dejaban... puerquísimas las... palancas... de las máquinas... porque se ponían a tragar... ah no... o sea... se ponían a... estaban jugando y... si... si... y más como... ahí vendían este... papitas y todas las madres... donde... iba... luego si dejaban... nada más veías así... la máquina... no güey... mejor no juego... jajajaja... pero si... si me tocó bastante... no... si... la verdad es que... qué asco... nada más imaginándolo que... iba... yo... yo era de los que... iba a la tiendita... la tienda... siempre me tocó... en frente de mi casa... justo en frente de... de... allá en Londres... no... yo vivía acá en este... en... en ese pinche común... en la Ratera Rubio... jaja... por allá vivía yo... mmm... y este... en frente de mi casa... había un local... exclusivo... de arcade... o sea... se acuerda que en ese momento... de un momento que se acusó de moda... los locales que eran exclusivos de arcade... ajá... este... ¿cómo se llamaban? accesorias... accesorias... puro arcade... y... había muchísimas maquinitas... que había descubierto el juego... que era para cuatro jugadores... y también estaba en Six Fighters... y jugábamos en Six Fighters... y de repente llegó esta maquinita... que fue la que... absorbió todo el público... ¿no? bueno... pero... absorbió todo el público... porque era de cuatro jugadores... no recuerdo cómo se llamaba... el juego... era de peleas o de peleas? no... era de cuatro... como cuatro soldaditos... este... algo... algo así como estilo... Metal Slug... pero como en 3D... ay... es que como en 3D... como que la cago... déjame ver... como que... una mira... como desde arriba... desde arriba... pero... en diagonal... o sea... no... no se ve desde la cabeza... ajá... sí... pero... como en diagonal... a ver... dígame un juego así... como en igual... 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 estamos en México... yo le decía... gol... yo le decía... gol... este... este... se ve como que desde arriba... pero... si... la vista isométrica... y este... y me acuerdo... porque cada vez que agarrabas la bazooka... los personajes que se decían... bazooka... y agarrabas la... así como Metal Slug... agarrabas la... el mismo chinga... este... igual dice... bazooka... ese juego estaba muy chingón... pero... y ahí... sacaron... todas... ahí fue donde conocí... el six fighter turbo... el new child... y... todos sus mamás... que dije... ya... 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 el... ya... y... ya... no me acuerdo bien... si estaban todos más morros, se recuerdo hace como... en la precuela... ¿a poco...? los Alphas fueron una precuela de... ah no... entonces... de hecho, en creo que en Japón se llama 0... pero aquí como había... como mods... de street fighter y había uno que se llamaba 0... hicieron Alpha. No, yo creo que el que te iba a hacer Super Soulfighter, no sé si, así se llamaba Super Soulfighter, 2, cuando salía uno que era mexicano o no era mexicano, era el New Challengers, donde salía el T-Hawk, salía esta Kami, como dices, el DJ, salía, bueno ya puedes pelear con los jefes, un luchador, que es el de mexicanos normal, no, el luchador sale este 4, como se llamaba, de este tipo no ha hecho libre, como se llamaba, el fuerte, el fuerte, el quesadilla bomb y todas esas madres, puedes estar 4, que bien, también salió el este, el que era el amigo del Gile, este Charlie, Charlie, Charlie exactamente, así es, así es, este juego que la verdad no me gustó tampoco, yo ya llegué a este factor hasta el, si no recuerdo, si creo que hasta 4, ya en el 360, y la verdad es que no me han gustado, ya está el 5, ya está el 5, y no me gustó tampoco porque no hay historia, ajá, exactamente sí, me quitaron el modo arcade, digamos, eso nomás es puro juego versus, y es online, porque en burocrán también, creo que al principio no hay... para la que contar, si como le digo yo me fui al alfa luego de ahí jugué unos que eran los X2 o X2 no se ni madre que eran en 3D, también en play eso si de plano me gustó, entonces al alfa me gustó un poquito más y de ahí pues ya lo único que jugué fueron los crossover Street Fighter contra X-Men, Marvel contra Capcom y de ahí ya tiempo después, fue más como en el Marvel contra Capcom y de ahí creo que uno que sí me gustó y también lo jugué en Play 1, el de Capcom contra X-Men ese estaba roto, ese sí estaba roto, espérate que ese les voy a sacar más de dos, estaba bueno, no sé si hubo una unión entre Capcom y X-Men y creo que ya dijeron que se fue a la quiebra o hace... pues X-Men ya han nacido con chiles ya han nacido con los cachetes en el suelo, pero la verdad es que hicieron una muy buena mancuerna X-Men contra Capcom les faltó, yo creo que les faltó, les faltó sacar más juegos, algo así, como una entrega así como la tipo King of Fighters oye, oye, yo me pregunto, hablamos de aquí entre nosotros, pegó un chingo King of Fighters en el 94, el 95, el 96, de ahí sacaron cada año un juego al puro estilo de Assassin's Creed, no sé si Assassin's Creed les copió a los King of Fighters o a King of Fighters les copió a Assassin's Creed, o es el mismo, los mismos desarrolladores que hicieron King of Fighters los que hicieron a Assassin's Creed no mames, voy a dejar que sea el juego normal porque no funcionó, pero si fue un juego tan exitoso ¿por qué se fue a la quiebra sin que? ¿por qué no y no hubo la juego? pero, o sea, y... se supone que era un juego que te podía, es, King of Fighters para mí es un juego emblema que tú dices, por ejemplo, vaya, te pongo un ejemplo, a lo mejor los chavos van a decir, no mames, yo no sé de qué me estás hablando te pongo el caso de José José, ¿no? que fue famosísimo, porque hasta fue conocido como el presidente de la canción, ganó, creo que fue el, ¿qué? campeón sin corona y eso, ajá, y te dicen a estas alturas, no, pues es que está en la quiebra, así, güey, pues todo lo que ganó, todo lo que ganó pero es que también hay que tomar en cuenta que el principal mercado de SNK eran las maquinitas, güey, al irse a la quiebra las maquinitas pero, pues, están las consolas, pero en qué consolas, güey, estaban nada más en la Neo Geo, ¿quién tenía una pinche Neo Geo? no, pero, pero, era una consola carísima, ya no exististe, pero, ya no existe, y te pones, ahorita, por ejemplo, ya, ya y intentó entrar a las consolas, güey, pero en consolas, siendo sincero, ya estaba Street Fighter, güey pero también, o sea, si tú juegas y lo has probado conmigo el, el King of Fighters 14 o 15, ¿cuál es? el, bueno, yo juego el 14, no, el 14, no, o sea, que va a ser el 15, o sea, no es un mal juego, o sea, es un mal juego no, o sea, yo no digo que sea un mal juego, al contrario, este, gráficamente siempre se me hizo un mejor que Street Fighter, por ejemplo si, este, y aparte de este modo de tenerlo, este, de equipo, de jugar con los tres, se me decía también innovador porque decía, bueno, me matan, no, pero ya tengo otros, ah, güey, sí, 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 era algo chido, esa parte era algo muy padre, pero, siendo sincero, la mayoría de gente que jugaba en consolas, jugaba Street Fighter estaba casado con Street Fighter pero, es lo que te digo, o sea, inició siendo también, bueno, inició como a la par, güey no es como que, este, está en, primero en arcade, y como, 5 o 10 años después me voy a consolar pero, pero desapareció un ratito de, de la vista de... pero porque también Midway no... no lo publicito tanto no, porque también Midway se fue a la quiebra a la quiebra, ya no existe Midway, pero, a lo que voy es de que, sigue existiendo Motorcomad y sigue saliendo juegos buenos, no, yo tengo el XL, y es un juego que sigo jugando con mis cuates y ahorita que va a salir el 15, el 11, el 11, este... no veo que esté... no se me hace descarada la idea de poderlo jugar, pero yo, fantástico como juego, güey si, yo también... y es uno de los últimos que sigue a ser igual yo he visto Mortal Kombat y, de hecho, vi que lo compré hace poco porque siempre es un buen juego, quizá no soy tan bueno en esto porque me falta practicarle más pero yo no digo que sea un mal juego, güey, tampoco KOF lo es KOF también, si lo practicas, este... es un juego muy bueno, güey pero el pedo es lo que te digo, güey, o sea, si la gente se empieza a casar con ciertas franquicias de juegos este... y tú, por ejemplo, mandas un... un juego que está solamente, por ejemplo, en estos días en PC este... y hay similares en consolas, güey, pues la gente va a jugar el que tiene en consolas si ya luego traes ese juego que tenías en tu consola la PC bueno, en tu PC, lo metes a consolas, pues es más difícil que haga te voy a poner el ejemplo más práctico, güey, PUBG un juego que empezó, este... PC y Xbox cuando los jugadores de Playstation estaban empezando a jugar Fortnite ¿qué pasó? tiempo después llegó a Playstation ya la gente ni lo peló, güey ¿por qué? porque ya tenían Fortnite es lo mismo que te digo que pasó con... pero Fortnite... hay que entender la diferencia, apundido a no Fortnite a PUBG cuando PUBG fue el que revolucionó estos del... de alguna manera lo del Battle Royale, ¿no? fue el... en cuanto a disparos, ¿no? porque ya había hecho Super Battle Royale pero no... no clavadoso en... en disparos porque... porque PUBG era de venta siempre es un juego que tenías que comprar pero no es así, la gente si gastas... este... cuando nació Fortnite... 100 dólares jugando Fortnite no... no, 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 porque Fortnite te estaba regalando todo o sea, tú ya decides... la ventaja de Fortnite y creo que es una buena lógica de los desarrolladores la ventaja de Fortnite es de que tú decides y sí, y yo lo he visto me ha tocado ver amigos con el juego de que gastan su dinero por comprar skins y yo me digo, güey, pero ¿por qué lo haces? pues ¿por qué me gustó? así nomás te dicen está chido, ¿no? y así de ahí es que eso no es un argumento válido para mí, ¿no? y eso lo... y o sea, quiere decir que el juego sí está vendiendo de manera indirecta el juego está vendiendo esa es la ventaja de lo que hablábamos de PlayStation se se puede vender regalándote el juego pero eso es a lo que yo me refiero pero PUBG no, tú compras el juego y ya ni más pero eso es a lo que yo me refiero yo por ejemplo veía que cuando estaba en PC aún así estuviera Fortnite muchos estaban jugando PUBG porque decían que era un mejor juego sí, sí, sí lo que tú me dijeras ya estaba PUBG sí te aseguro que si PUBG hubiera salido al mismo tiempo en todas las plataformas no sería el mismo destino quizá Fortnite lo hubiera llevado al baile si hubiera sido gratis pero aún así hubiera sido de paga no hubiera sido el mismo destino que tiene ahorita que ya está prácticamente ignorado exactamente o sea si hubiera salido en todas las consolas al mismo tiempo hubiera sido la diferencia porque es un juego de pago yo insisto pero la gente pagaría lo de por eso y ya está pero a ver wey vamos a ver es que yo te lo pongo si tienes una esquina tienes una paletería que te dicen te vendemos un agua a 40 pesos ¿no? y el otro lado te dicen te vendemos un agua no pues no te la vendemos pero te vendemos el vaso y el vaso te cuesta 30 pesos ¿no? y ya si le quieres poner hielos te cuestan tanto y ya si le quieres poner hielos te cuestan tanto pero vamos a ponerlo en un hielo no voy a este lado porque me lo están vendiendo pero a que más me lo están regalando voy para acá y ya empecé como dices no gasté en mi agua pues entonces ahora si pago mi papote pago mi vaso pago mis hielos y wey pues estás gastando lo mismo que allá pero indirectamente pero es que también depende es lo que te digo la calidad también muchas veces del producto este afecta porque es como si por ejemplo nos este tuviéramos un The Last of Us en Play por ejemplo te toca pagar tus 60 dólares por él pero quizá empecé hay una copia mal hecha de este y es gratis pues si va a tener su público va a ser así como novedad pero la gente se va a ir por de la software no va a haber problema con que pague eso es lo que yo decía con PUBG con PUBG era un juego que en su momento era muy superior a Fortnite muy superior en todo gráficos en jugabilidad y todo eso era muy superior a Fortnite si hubiera salido en todas las plataformas al mismo tiempo la gente hubiera pagado por él porque era una novedad al momento en el que llegó a play ya Fortnite ya estaba inalcanzable ah no si y eso fue lo que también termine de tumbar a a a PUBG y es lo que te digo o sea lo mismo pasa con King of Fighters es un juego que al final de cuentas te iba a costar lo mismo que te costaba un Street Fighter pero cuál es la diferencia pues yo ya tengo mi base instalada todos mis amigos que tienen Super Nintendo juegan Street Fighter porque me voy a jugar King of Fighters esa es la diferencia si hubiera salido desde el principio también en consolas King of Fighters sin cerrarse a la Mio Gio hubiera sido otro otro destino de King of Fighters y Street Fighter se supo vender así o sea supo ya tengo mi éxito en arcade no hay nada en consolas así pues me voy a consolas si si y seguiré siendo la verdad es que King of Fighters ya tiene su lugar aunque hay que recordar que también pues todos los que los que nacimos con Street Fighter nos estamos yendo del mundo gaming no me si yéndonos de alguna manera ya sea de la tumba a la tumba exactamente o partiéndonos haciendo esa de pues ya me recuerdo del mundo gaming porque es otra responsabilidad exactamente porque me veía el número por mí o x y y y los míos infiere eso bueno yo creo que infiere más las responsabilidades que con la edad se van generando pero no justamente le vas con la edad pero lo que voy a decir que de alguna manera que sucede con las nuevas generaciones que no confieren en el primer Street Fighter y que ven estos nuevos Street Fighter que no están siendo de la calidad de los que conocimos nosotros o de como los tenemos pero los que más lo criticamos quiénes somos nosotros los que crecemos con ellos no tanto la gente pero es un chavito de no sé secundaria no güey o sea porque no es de esa época ellos van juegos como en San Francisco Fortnite y otro estilo es más güey o sea tan siempre esos chavos no les veo yo siento que no les veo interés ni siquiera Resident Evil 2 pero es lo mismo es como usted dice Resident Evil 2 es nostalgia ajá total no y a pesar de que es un juego si si es que lo están jugando si les interesa es porque sus youtubers favoritos lo están haciendo lo están jugando no es tanto porque y eso es bueno y fíjate por eso te digo pero en el mundo en que se acabe y eso también quien sabe que tanto este público lo juegue porque ya estamos en una época en la que muchos prefieren ver el gameplay que jugarlo estamos en esa época de youtube directamente yo te lo digo así este ya para 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 ya para decirnos a a lo que sigue yo hay juegos que si mientras veo gameplays pero para que los veo como guía para jugar un juego pero yo no ver un gameplay así decir ay como juega este Kevin está jugando a ver voy a usar el juego Smash Bros no pues mejor no pago yo no soy de ver gameplays si ya vi que nunca vi mis videos pero si me doy cuenta que hay güeyes que se clavan al 100 viendo gameplays y son felices viendo gameplays pero pero es que también depende del público porque por ejemplo si yo en mi caso que fuera más desesperado y no tengo para comprarme el juego pero nos pasó con copy te acuerdas nos pasó con copy y nos pasó con Mario osea llegaban gente a vernos gente que ya había jugado el juego osea gente que ya lo había probado y había dicho hasta nos decían consejos como pasaron como pasaron y se quedaban clavados y se suscribían y nos daban like si 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 oye que pedo no hasta nos decían le hicieron esto no pues no pues háganlo güey y ya lo hacíamos osea que gente estamos jugando digo no está mal está chido al contrario está muy chido pero como youtuber te anima eso no? así es pero como te dije osea ya yéndonos a un punto de que o jugar o verlo pues yo también soy de los que prefiero jugarlo es como le decía recién si yo no tengo pues yo soy de los necios que le digo no me vaya a quemar el juego y no lo voy a ver este en internet de hecho ni siquiera trailers veo en internet muchas veces veo el primer trailer que es el de anuncio este y ya de ahí intento aguantarme hasta que salga el juego para jugarlo yo si yo no intento ver tanto y de hecho si le digo desde las sofas vi el primer trailer que salió y un cachito del segundo yo si intento de ver los trailers porque si me da una idea si el juego me llama la atención a menos de que sea un juego que no conozca pero por ejemplo un de las sofas como le digo es un juego que yo sé que me interesa en el futuro que me voy a comprar y no me interesa quemarme la historia con los trailers y eso sucede por ejemplo mucho con las películas cuando veo un trailer por ejemplo de los vengadores este ya que ya sale que ya va a salir spiderman que ya va a salir este nuevo superhéroe que va a salir tal cosa eso la neta no me gusta a mí me gusta vivirlo al momento este que ya en este mundo ya todo te spoilean en facebook o en cualquier madre pero si soy de que ah sabes que este voy al cine y sale spiderman y me emociono wey de que no mames wey va a salir salió spiderman no wey no me esperaba eso eso me gusta vivirlo wey lo mismo con los juegos si tengo la oportunidad de quemarme lo menos posible este pues para mi mejor pero hay gente que si le gusta ver todos los trailers y y clavarse y que nos acompañe mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a ver que se ve eso Y ando mal, vámonos, nos despedimos, porque tenemos cosas que hacer. Salud, nos vemos en la próxima, ya larguémonos de aquí, bye bye. Gracias.